Yo sé bien que estoy afuera, de mentiras que yo me muera, sé que tendrás que llorar, llorar y llorar, dirás que no me quisiste. Pero vas a estar muy triste, y así te vas a quedar. Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero, y mi palabra es la ley. No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. Una piedra en el camino, me enseñó que mi destino, era robar y llorar, robar y llorar. También le digo un arriero, que no hay que dejar primero, que no hay que saber llegar. Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero, y mi palabra es la ley. No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey.